Vicky Lynch se va de WWE, aquí analizaremos el posible adiós del hombre, así que te invito a que te quedes hasta el final y antes de comenzar déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE Amigos, definitivamente la WWE no es una nueva temporada, una nueva era ya desde WrestleMania 40 y hoy por hoy Vicky Lynch al parecer tiene un pie y medio fuera de WWE y todo sin indicar de que ya no estará en la empresa, que hoy por hoy pues se ha aliado con UFC Takeo, y esto se debe a que todavía no ha renovado su contrato hoy Vicky Lynch definitivamente está a pocos días de que su contrato caduque y expire contra WWE el sábado 1 de junio ya estaría prácticamente cerrando una nueva temporada para ella y eso es algo que quizás muchos todavía siguen pensando que va a pasar con Vicky Lynch el sábado 1 de junio es clave, porque ahí se define si se queda o se va pero todo es indicar de que se va, porque hasta el día de hoy no ha llegado a un acuerdo todavía monetario o quizás netamente pues con la WWE el punto aquí es ¿por qué Vicky Lynch aún no renueva? creo que esa es la gran pregunta ¿o será que Vicky Lynch tendrá ya contrato para seguir actuando como anteriormente lo ha estado haciendo? ¿o será que tiene otros planes Vicky Lynch? ¿quiere entrar a Hollywood como le ha hecho Roman Reigns, La Roca, John Cena, entre otros? lo más seguro es que Vicky Lynch quiere explorar nuevos territorios, nuevos panoramas para su futuro también porque ella también es madre de familia, hoy por eso su esposo es Rowling, se recupera de una lesión y también está ausente aparentemente porque está descansando así que vamos a ver cómo se remueve esto, no ha sido tan sencillo también para Vicky Lynch en estas últimas temporadas sobre todo el último que vimos, el round, hace poco nada más cuando pensábamos y tenía una oportunidad para poder tumbarse a Liv Morgan, no lo pudo lograr fue un combate muy picante, en una celda Luch estaba siendo demasiado pareja, se puede decir así Vicky Lynch explicando quizás su jerarquía máxima y Liv Morgan, emergente como siempre, sacó provecho de un descuido porque Dominic Mysterio, pues atacó a Vicky Lynch y con esa razón, pues Liv Morgan ganó esa noche de round y retuvo el campeonato mundial femenino ahora definitivamente Vicky Lynch tiene que tomar una decisión pronta vamos a ver cómo Nitkan y Triple H mueven sus fichas para poder retener a Vicky Lynch porque lo más seguro es que Liv Morgan ahora sea la nueva cara femenina mientras se ausenta Rhea Ripley ojo también con ese dato yo creo que Vicky Lynch debería quedarse o mejor dicho regresar pronto ausentarse quizás un año y cumplir otras metas que pueda tener porque yo creo que el talento tan grande es de Vicky Lynch creo que ella puede hacer cualquier cosa también puede actuar, es muy buena también ahí así que creo que nos quedamos con lo mejor de Vicky Lynch que siempre ha impulsado nuevos talentos a que puedan resurgir y ser máximo como lo he hecho con Laira Valkyria con la misma Tiffany Stratton entre otras luchadoras ¿qué piensas tú? ¿será que realmente Vicky Lynch se quedará en WWE? ¿o realmente pues abandonará WWE para cumplir otros adjetivos? por favor, coméntanos allí y si te gustó el video déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE por favor, con la misma la misma si te gustó el video con el video ante curator de такие y si te gustas me